Hello, 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 mis chiquibabies, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de que horas veas este videito, te mando un fuerte abrazo, mis mejores vibras, donde quiera que tu te encuentres, ya sabes que te amo, que te adoro, que vives en este colá chonchito y no pagues renta, pero bueno, hoy les traigo un video rapidísimo, rapidísimo y baratísimo para todos y cada uno de ustedes, ya que me están pregunte y pregunte, yo he hecho videos sobre el tema, pero yo creo que han de estar hasta abajote, si estás buscando un positivo y quieres salir embarazada, Pásale, esta es tu casa, tu casa, pásale, búscale desde hasta abajo hasta arriba, para que te veas todos los videitos que yo he subido, este tema ya lo he tocado, pero lo quiero volver a tocar porque me lo están preguntando demasiadas veces, ok, muchas, muchas veces, me preguntan, me dicen chiquimami, cuando puedo lograr un positivo después de una pérdida, ok, ya les he dicho mis amores, para mí, lo más regular para que tú busques un embarazada, o después de una pérdida, es al mes y medio de tu pérdida, o sea, a la primer regla verdadera, porque cuando tienes el aborto no es regla verdadera, eso es un aborto, a la primer regla verdadera, de lo que viene siendo tu pérdida, por ejemplo, si tuviste tu pérdida en enero, en febrero, ya vas a tener tu primera regla verdadera, de ahí para adelante, ya puedes empezar a tratar de intentar salir embarazada, por el medio que tú decidas y quieras, ya puedes tratar de salir embarazada, ok, ojo, 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 si te esperas más de tres meses, ya vuelves a ser infértil, otra vez vuelves a batallar para lograr otra vez un positivo, por eso es que te estoy dando este consejo, debe de ser al mes y medio, máximo dos meses de tu pérdida, o sea, a la primer regla de tu pérdida, regla verdadera, ahí puedes tratar de buscar otra vez el positivo, ok, me dicen chiquimami, por ejemplo, si yo tuve una cirugía, verdad, una cirugía, este, cuánto tiempo me puedo esperar, ahí sí tienen que ser de cajoncito, máximo tres meses, para que se recupere bien tu matriz, o donde te hayan hecho la cirugía, se recupere bien tu cuerpo, para poder procesar la fertilización, porque déjenme decirles, que cuando haces demasiadas cosas para salir embarazada, no es un embarazo natural, aunque no sea, cómo te puedo decir, no es un embarazo natural, porque lo estás provocando, una vez de estarte provocando que tu matriz sea más fértil, entonces, un embarazo natural es como, ups, salí embarazada y no sabía, o sea, salí embarazada y no me lo esperaba, salí embarazada y no lo estaba buscando, créanme que ahí es un embarazo natural, porque te agarra de sorpresa, pero no es un embarazo natural, si tú estás tomando algún producto, sea natural, o sea, clomifeno, o sea, lo que estés tomando por medio de doctor, de ginecólogo, por medio de naturista, o por medio de ti misma, lo que tomes no es un embarazo natural, si tú lo estás provocando, a que suceda el embarazo. Entonces, después de una cirugía que, pues, alguna cirugía que hayas tenido en tu persona y quieras salir embarazada, de por sí el proceso para lograr el positivo, la matriz como que se entorpece un poco, entonces tenemos que esperar a que se relaje, se le quite el estrés para que logres tú el positivo que tanto estás buscando. También me preguntan mucho, chiquimami, ¿es malo tener relaciones durante la regla? Es malísimo. Aparte de que te entra mucho aire, aparte de que te entra mucho aire, también es malo para ellos, déjenme decirles, hay que tener cuidado con todo eso. También te voy a recomendar de cajón que si estás buscando un positivo, sigas instrucciones y empieces a cuidarte como si ya estuvieras embarazada para que no tengas un embarazo o una pérdida, un embarazo que no llegue a su término o alguna pérdida, para que no sufras de eso. Déjame decirte también que no te auto, pues no es medicamentos porque no es medicina, sino no estés autorrecetándote cosas que no sabes si te van a ayudar o no. Muchas chicas cometen el grave error de ponerse el cuerpo amarillo y a veces no lo necesitan. Muchas chicas cometen el grave error de no saber cuándo están ovulando y es donde pierden realmente la fecha para lograr un positivo porque no se están poniendo al tiro para capear la ovulación. Tienes que checar los días de tu ovulación desde dos días o tres días después de que tuviste tu regla para que empieces a ver realmente el día que vas a ovular y realmente el día que ya puedes empezar a intentar a buscar el embarazo. Pequeños consejos que pueden hacer la diferencia para que tú logres ese positivo que tanto anhelas, mi amor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amo, te adoro. Mil gracias por ser parte de Chiqui Mami. Mil gracias por estar aquí en tu casa, tu canal. ¡No toques! Pásale derechito y entra hasta la cocina. Aquí hay mucha información para que tú logres el positivo que tanto anhelas. Que nadie te saque esa ilusión de tu mente. Métela en tu corazoncito y aguárdala ahí.